Gracias por continuar en sintonía con Noticias Telemicro. El presidente del Colegio Médico Dominicano asegura que el gobierno ha querido dividir a los gremios de salud realizando propuestas por separado en medio del diálogo, mientras que un sector de las enfermeras dice debe reinar la democracia. Veamos más detalles con Xiomara Brito. Yo le dije que era un delenguado y lo ratificaron. ¿Quién era un delenguado? Marchena. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, asegura que el gobierno ha querido dividir a los gremios de la salud tras realizar propuestas salariales por separado a las enfermeras y a los médicos. Divide el sector llevándose a espaldas de los negociadores y a espaldas de Panasalud, un sector de las enfermeras en el palacio, hace negociaciones en el palacio. Mientras que representantes del gremio de las enfermeras dicen que la democracia debe reinar alegando que cada quien escoge lo que le conviene al tiempo que aseguran que en los gremios de la salud no hay división. Y si hay una democracia y un sector está de acuerdo con su propuesta porque le beneficia a su sector, el otro sector lo que hay que luchar porque también ellos logren sus objetivos, pero no decir que ya nosotros no hay división, nosotros no estamos divididos. En relación a las declaraciones del vocero de la presidencia, Roberto Marchena, sobre que los médicos laboran pocas horas al día, el presidente del colegio médico dijo lo siguiente. Decirle vago a los médicos es una falta de respeto de Marchena. El médico trabaja cuatro horas toda la semana, 20 horas, más las horas de servicio nocturno son 40 horas. O sea, él no tiene razón en lo que dice. Cualdario El Suero aseguró que el gobierno no tiene intención de resolver las demandas de los médicos. El Colegio Médico Dominicano reitera que el próximo miércoles se llevará a cabo una asamblea con los miembros que integran el Pacto Nacional por la Salud con la finalidad de definir las estrategias a seguir. En Santo Domingo, Distrito Nacional... ...de las Naciones Unidas en República Dominicana abogó por una mayor inversión en las niñas y adolescentes tras asegurar que República Dominicana está muy mal parado en la problemática que afecta a ese sector de la población como la violencia, la unión a destiempo y embarazos no deseados. Wendy Hill con más. A juzgar por las afirmaciones que hace el Fondo de las Naciones Unidas, las niñas y adolescentes en el país constituyen uno de los grandes desafíos por enfrentar por parte del Estado Dominicano. Si a estas niñas se les dan mucho más oportunidades de desarrollarse, tuviéramos el país ahora mismo, tuviera la oportunidad de aprovechar el bono demográfico y el bono de género, que significa que tendríamos niñas, mujeres... Muchas de ellas arrastradas por la descomposición y males sociales que le roban su inocencia. Y es que según un estudio presentado, casi el 40% de esta población sufre algún tipo de violencia física, sexual o emocional. El 25% en edades entre los 15 a 17 años están activas sexualmente con hombres que les sobrepasan los 10 años. Es solo un reflejo de la realidad de las adolescentes. Si se invirtiera en las niñas y adolescentes, el país tendría unos ingresos anuales de 18 mil millones de pesos aproximadamente. Y esto quiere decir que en un futuro, República Dominicana disminuiría esa tasa de dependencia. Las Naciones Unidas considera urgente que el país ponga el ojo en este segmento de la población con políticas públicas y recursos económicos, trabajando en el tema de la salud, la educación y en el ámbito cultural a fines de garantizarle sus derechos humanos. Wendy Hill Noticias, Telemicro. Muy lamentable. Así están las cosas en el país. Ahora les informamos que está desaparecida la señora Candy Durán Rodríguez, de 26 años de edad. Cualquier información que usted tenga sobre su paradero, hacerse llegar a sus familiares, llamando al teléfono 829-334-2796. Si usted ha visto a Candy Durán Rodríguez, de 26 años, llamar al 829-334-2796. Nos vamos a nuestra última pausa. Luego les contamos lo que pide el Colegio de Abogados. En breve volvemos. Y más adelante ya regresamos con noticias de Camila Rodríguez, Francisca Lachapel, Luis Fonsi y Quinito Méndez.